Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren cool el día de hoy. Bienvenidos a otro video de mi canal. Otra vez voy a contestar una pregunta musical, como hicimos en el video anterior. Antes de continuar con el video, quiero mandarle un saludo a la señora Heidi Torres. Saludos. Ya me habían dicho que tenía una suscriptora que está atenta a los videos. Saludos. Bueno, en este video, como ya leyeron en el título, voy a hablar sobre por qué decidí estudiar una carrera musical. Les quiero recordar que se suscriban al canal, compártanlo con un amigo, dejen un comentario bonito abajo. La pregunta es por qué decidí estudiar una carrera musical. Sé que hay algunas personas que tienen una carrera musical hecha. Me gustaría que compartan sus experiencias, por qué decidieron estudiar esa carrera. Hay personas que conozco que están en el proceso de una carrera musical. Felicidades, sigan adelante. También tenemos personas indecisas sobre su carrera musical. Anímate, estás en el lugar correcto, anímate, vas por un buen camino. Ya todos saben los clichés de esa carrera. Que se van a morir de hambre, que de qué van a vivir, que no van a tener dónde vivir. Yo les digo que si se saben mover en cualquier carrera que estudien, les va a ir muy bien. Pero te quiero hablar de mi experiencia personal y cómo han sido estos años en la educación musical. Para ponerte en contexto, recordamos el video anterior donde hice mi conexión con la música, sobre mi primer recuerdo musical. Ya les he contado que fue mi primer acercamiento con la guitarra acústica. Quiero partiros de ahí. Empecé a tomar clases de guitarra, tenía como nueve o diez años. Mis primeras clases fueron con unas monjitas. Me enseñaron lo básico en la guitarra. Y recuerdo en una ocasión que me pusieron el acorde de Fá Mayor, el acorde imposible en la guitarra. A mí no me salía ese acorde y yo estaba intentando siempre, siempre tocar ese acorde. Recuerdo que estaba enfrente de mi mamá ensayando ese acorde. Y me puse a llorar de la nada, me puse a llorar. Y le dije, mamá, no me sale este acorde, no me sale. Mi mamá nada más me vio. Yo con cara de sorprendida. Y me dijo que si me lo había dejado la profesora, seguramente era porque sí podía hacerlo. Al cabo de unas semanas, días, no recuerdo, me salió ese acorde. Y fue como de mis primeros bloques musicales, ¿saben? Mis primeros muros, mis primeras barreras musicales. Y un poquito más adelante, empecé a estudiar un poquito profesional en una academia de música. Voy a decir el nombre, Yamaha, Academia de Música de Yamaha. Ahí estudié. Y empecé con la guitarra acústica. Estamos hablando de la época de la secundaria. Y pues yo ya me sentía mayor, ya me sentía grandecito, yo ya quería tocar otras cosas. Había escuchado todo tipo de música. Creo que ese sería buen tema para otro video. ¿Cuál fue mi primera canción con la que realmente me conecté con la música? Eso será para otro video. Pero de las cosas que recuerdo, era que yo quería tocar rock, ¿saben? Y con la guitarra acústica no se podía hacer. No se podía tocar el rock que yo quería. Entonces le insistí a mi mamá y al final hice el cambio, la transición de guitarra acústica a guitarra eléctrica. A mí me gustaba mucho el rock en la secundaria, muchísimo el punk. Me siguen, me siguen gustando a la fecha. Pasé de la secundaria a la prepa. Yo seguía lleno mis clases de guitarra. En algún punto cerraron la escuela y dejé de ir. Pero nunca dejé la guitarra eléctrica. Siempre estaba tocando todo el tiempo. Me hice un par de amigos tocando por ahí rock. Y eso me lleva a la pregunta de por qué decidí estudiar una carrera musical. Estaba en la prepa, en el último año de la prepa. Y no sé si han tenido esta conversación con sus papás cuando te preguntan qué vas a estudiar. Ese momento para mí ya había llegado. Tendría yo unos 17 años cuando yo le dije a mi mamá que no quería estudiar. Que yo ya no quería seguir estudiando. Que me quería dedicar a la música. Que me iba a dedicar a tocar en una banda con un grupo. A mi mamá no le gustó para nada la idea. O sea, no le había agradado mucho la idea de que yo dejara de estudiar por la música. Y que yo dejara mi vida, ahí se va. Eso es lo que a mi mamá no le agradó. Incluso me acuerdo que nosotros vivíamos cerca de una escuela. Mi mamá habló con un profesor que tocaba la guitarra. Que por cierto me llevaba muy bien con él. Se acercó a mí y me dijo que la música sí dejaba muchas ventajas. Pero que no dejara de estudiar. Cuando tienes 17 años esas palabras no te importan, la verdad. Sientes que tienes todas las respuestas y que te crees un sabio a los 17 años. Y le dije sí, sí, sí. Le dije que sí. Le dije como con cara de sí, sí, está bien. También el Yamaha hacen una competencia cada año. Yamaha Band Competition. Le organizan a varios músicos de diferentes clases y los unen a una banda. Al final tienes que tocar una canción propia y un cover. Me formaron con un bajista, con un baterista, con otro guitarrista y con una cantante. Saludos a David, a Pablo, a Raúl si me están viendo por ahí. Saludos. Me estoy disteando del tema. En ese grupito teníamos un maestro de música que nos ayudaba a componer las canciones, nos daba observaciones, etc. El profesor era bajista. De hecho es Arturo. Saludos Arturo si me estás viendo. Saludos bro. En ese grupo conocí a David que era un chavo de mi edad. Tenía 17, 18 años en ese momento. Recuerdo que mencionó que el profesor Arturo estaba estudiando una carrera musical, una licenciatura en música. Y para mí fue como que una licenciatura en música. Eso existe. Una licenciatura en música. La música se estudia. A mí obviamente se me hizo súper interesante. Le comenté a mis papás que quería estudiar una carrera de música. Que de hecho había una licenciatura en música en Cancún, de donde yo soy. Antes de decirles eso, obviamente ya había investigado bien sobre la licenciatura. Y se lo planteé a mis papás. A mis papás les encantó la idea de que vaya a estudiar profesionalmente una carrera musical. Y creo que la razón por la que decidí estudiar música al principio, al menos, la verdad es que fue por la seguridad, por el papel. Infiero al papel de licenciado en música. Creo que esa es una de las principales razones por las que lo hice. Pero creo que la más importante es que no me veía haciendo otra cosa. Yo no me veía estudiando una carrera convencional. Mi papá es contador y nunca me gustaron los números. Y siempre lo veía como sentado en la computadora varias horas. Como a veces un poquito estresado. Y la verdad es que yo no me quería ver así. La razón por la que decidí estudiar música es porque siempre había tenido esa pasión. Actualmente soy profesor de música. Me encanta el trabajo que tengo. Actualmente estoy estudiando con trabajo jazz. Y me veo siendo estudiante de música toda mi vida. A pesar de que ahora doy clases, me veo siendo estudiante. Si hay algún papá que me está viendo y su hijo quiere estudiar una carrera musical, una carrera de artes, apóyelo. Sea de una carrera musical, sea de doctor, sea jardinero, apóyenlo, apóyenlo por favor. La verdad es que es muy gratificante sentir el apoyo de tus papás a la hora de estudiar una carrera. Van a ver que al final vale la pena estudiar algo que de verdad te gusta. Si tú quieres estudiar una carrera y al final estudias otra por la presión de tus padres, por lo que van a decir la sociedad, por el dinero, por lo que sea, al final no te vas a ver realizado, no te vas a sentir pleno. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mi experiencia sobre mi carrera musical. ¿Qué pregunta musical quieres que hable en el siguiente video? Quiero mandarle un saludo a Kevin que ya sugirió ahí algunos temas. Suscríbete al canal, deja un comentario bonito, comparte con un amigo. Nos vemos a la siguiente. Bye. 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 Bye.